Mira, hay que hablar de lo bueno. Estamos hablando de lo bueno. Lo bueno es que tenemos una Secretaría de Cultura, la señora Viviana Márquez, que viene haciendo un trabajo constante. Todas las semanas hay actividades. Hay un rescate de las instituciones culturales. Porque la cosa pública de la Secretaría de Cultura es que es un elefante. Un elefante gigantesco. Tiene una escuela de teatro con un teatro para 300 personas que está inhabitable, que está inoperable, que tiene 20 años cerrados porque está contaminado por el nivel freático. Tiene un sistema de orquestas que habita dentro de ese edificio, pero también tiene un conservatorio propio. Es decir, el sistema de orquestas tiene una función, pero el Estado tiene un conservatorio, así como lo tienen los grandes Estados en el mundo. Y lo tienen las grandes instituciones educativas del mundo. Y al mismo tiempo tiene escuela de pintura, tiene escuela de títeres, tiene grupos de títeres, tiene academias de danza, tiene escuela de ballet. Es decir, es un monstruo de la cultura diseñado en el país de la bonanza, en el país donde todo era posible, en el país donde la orquesta sinfónica de Maracaibo recorrió el mundo pagado por el Estado, pagado por la gobernación del Estado de Suria. Y lo dice en un audio muy bello, lo dice, bueno, nosotros financiamos la gira de la orquesta sinfónica de Maracaibo por Estados Unidos, por Europa, y el mundo aclamó el talento de los músicos zuleanos. Ese aparato ya no existe. Pero tenemos una persona capaz, como es Viviana Marquez, que respetamos y saludamos, que ha intentado reactivar poco a poco las partes de ese elefante. Es decir, ahora se le mueve una pierna. Por ahí están los muchachos y está repleto de músicos todas las tardes la dirección de la Secretaría de Cultura. La escuela de títeres se ha reactivado. La galería Julio Árraga está volviendo otra vez a hacer exposiciones. Y eso hay que reconocerlo porque estuvimos ocho años donde estaba muerta la Secretaría de Cultura. Pero, tanto. O sea, muerta literalmente. Bueno, quizás más porque la profesora Rosa Nava le decían a los pasillos Rosa Nava. Te puedes imaginar cómo fue esa gestión cultural de Pablo Pérez. Fue gris culturalmente. Y después, bueno, la segunda gestión de Eres Cárdenas y después la gestión de Omar Prieto en el mundo de cultura fue verdaderamente aniquiladora. porque no solamente el señor Golfo Anviloria que estuvo allí se dedicó a no hacer nada sino que se dedicó a dañar al que estaba haciendo. Llegaba a las oficinas pensando ¿cómo hago yo una maldad? ¿Cómo hago yo que el que está ejecutando deje de hacer? Porque nadie puede hacer si no hago yo. Entonces nos encontramos con una gente que está haciendo que está recuperando y eso es bueno eso es maravilloso. En cuanto a la dirección de cultura de la alcaldía de Maracaibo estamos viviendo una actividad completamente diferente a la que se planteó Willy Casanova. Willy Casanova tuvo a la señora Keila González tres años en la dirección de cultura de la alcaldía de Maracaibo que fue neófita en su gestión. Fue terrible esas partes de las rivalidades políticas Keila llegó como la cuota del Partido Comunista y cuando el Partido Comunista y el PSV se pelearon bueno se acabó el apoyo de la gestión de Willy Casanova a la cultura y adiós Luca te pagaste. Finalmente estuvo Rafael Petete un muchacho de 20 tantos años dirigiendo el último año de Willy e intentaron hacer algo pero no pudieron hacer nada. Hoy hemos visto el primer año de Malena Soto se reabrió el Museo Municipal de Artes Gráficas que era el auditorio del PSV eso lo aplaudimos se reactivaron los domingos culturales que Evelín hacía todos los domingos Evelín tenía una actividad de cultura en la plaza de la república esta gestión la ha recuperado y yo creo que son buenos pasos son buenos pasos es decir tenemos una agenda cultural de nuevo nosotros hace 8 años tú sabes sacamos un periódico que se llama El Maracaideño para la fuente de cultura porque esta era una ciudad que como hoy tenía un evento cultural todos los días todos los días en Maracaibo en el Teatro Guayas Artes en la Alianza Francesa en la Escuela de Fotografía en el Teatro Baral en la Secretaría de Cultura en la Dirección de Cultura de aquí de la Alcaldía en el Museo de la Universidad de Artes Gráficas hay un evento yo creo que podríamos nosotros volver a sacar un periódico exclusivamente de la fuente de cultura porque Maracaibo tiene suficiente para alimentar un periódico exclusivo de cultura Es decir, que la cultura pasa por infraestructura y Maracaibo tiene infraestructura. Las infraestructuras están en ruinas, como el país, ¿no? Es decir, tenemos aquí mismo, estamos en el Teatro Varal, pero en dos cuadras, está Sopotosiento cerrada desde hace 25 años. Que es una referencia en esta ciudad. Que son módulos para acción cultural como los existen en todo el estado. El Sopotosiento es el prototipo de la Casa de la Cultura que está en Machiques, que está siendo reactivada y que, bueno, no ha logrado reactivarse. Es la Casa de la Cultura de Cabima, es la Casa de la Cultura de Lagunillas, es la Casa de la Cultura que están en todos los aspectos. La de aquí está cerrada. Sopotosiento está cerrada, por ejemplo. Vamos al lado, la concha acústica de la Plaza de Ordaneta está inutilizada, es un baño público. Es decir, la infraestructura está en el piso. Lo que nosotros queremos y es lo que valoramos y lo que aplaudimos es la voluntad por reactivar la acción cultural de la ciudad. Porque el problema es que hay gente, hay políticos que le tienen miedo a la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura te hace pensar, la cultura te hace reflexionar profundamente, la cultura te convierte en un hombre o una mujer crítico. La cultura te hace transformarte en positivo. Entonces, hoy vemos un par de gobernantes, Rafael Ramírez y Iván Rosales, que no le tienen miedo a la cultura y que más bien la estimulan. Y eso hay que aplaudirlo. Ahora después, siempre ahí están nosotros desde la sociedad civil, tenemos nuestras observaciones. Pero de entrada debo decirte que Maracaibo es otra culturalmente, no es la misma que cerraba librerías. Por ejemplo, Wille Casanoja nos cerró la librería nosotros, Puerto de Libros. Ya no creo que hayan gobernantes que se dediquen a cerrar librerías en esta ciudad. Es decir, que lo cultural, no, yo recuerdo cuando el periodismo, los periodistas decían, ponme en cultura. Cultura es un tema sumamente polémico, todo lo que has dicho es sumamente polémico. Mira, la cultura en esta ciudad no puede ser solamente la gaita. Es decir, la cultura en esta ciudad no es hacer un récord Guinness o llegar a alcanzar récord Guinness que aplaudimos. No solo eso. No solo eso. Es decir, la cultura es muchísimo más. La cultura media por saber que todos los centros culturales están enfocados o están concentrados en estas 20 hectáreas, que es el centro de la ciudad. Aquí consigues todos los teatros. ¿Y qué pasa con la gente de Luis Hurtado Higuera? Que quiere ir a ver una obra de teatro o quiere ver un espectáculo. ¿A dónde va? Bueno, lo único que tiene cerca es el Palacio de los Eventos. ¿Y dónde está activándose cultura en el Palacio de los Eventos más allá de los espectáculos que cobran? O sea, ahí debería estar la gobernación del Estado de Zulia, creo yo, haciendo. Si hay que alquilarlo, hay que alquilarlo. Si hay que descontarlo de los impuestos, el alcalde debería descontarle eso de los impuestos. Para tener un salón dedicado a la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Maracaibo, llevándole cultura a las parroquias Manuel Dagnino y a las parroquias Luis Hurtado de Higuera. Y si es posible a la gente de San Francisco que está cerca, que no hay centros culturales cerca. ¿Qué pasa si alguien de Alfonso Vázquez quiere entrar o ver una obra de teatro o acercarse al mundo cultural? ¿Qué es la manifestación que nosotros queremos expresarle? Queremos llevarle lo que el poeta Carlos del Mar Pérez ha llamado el pintacaritismo. Es decir, llevarle el pintacarita y el trampolín. Y eso es cultura. Eso no es cultura. Eso es recreación en tal caso. En tal caso. Es decir, y habría que preguntar a un dermatólogo si es bueno. Estarle echándole pintura a los niños en la cara. Pero deberíamos hablar con la urbe y convertir su auditorio en un espacio cultural. Y descontarle los impuestos. Porque para eso son los impuestos. Nosotros tenemos como ciudadanos que decidir qué se está haciendo con el dinero que nos pertenece. Tenemos que transformar la realidad de lo público que lo administra el que ganó. Es decir, el botín de guerra electoral a lo público que es de nosotros. Luis Peroso, tengo que hacer una pausa. Al regreso vamos a enfocarnos en el nosotros. Es decir, los ciudadanos, las ciudadanas. ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo has visto? ¿Cómo ves tú la reacción de la gente? Porque dice, bueno, pero hay alternativas. Pero ¿por qué no vas a decirlo? Eso, ¿cuál sería tu apreciación al respecto? Al regreso, ya venimos. Sigo conversando con Luis Peroso Cervantes sobre, creo que un, a ver, no sé cómo decirlo. Sobre la cultura, que es un tema del que poco hablamos, pero que pasa cotidianamente por nosotros como ciudadanos. Es que tiene que ver con la sociedad en la que nosotros deseamos estar. Evidentemente, a los políticos les encantaría que nos quedáramos hablando solamente de la bolsa del CLAP, que nos quedáramos hablando del hueco que hay en la carretera. Del agua que no llega. O del agua que no llega. Es decir, evidentemente, Maslow nos plantea que hay unas necesidades básicas. Pero nosotros tenemos que hacer una sociedad proyectiva. No podemos quedarnos hablando eternamente, nuestros asuntos no pueden ser eternamente como sociedad, los problemas básicos. Nosotros tenemos que ir, como dice Maduro, como Maduro no, Dios dado, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Bueno, hay que irle dando soluciones también a los problemas más complejos que tenemos como sociedad. ¿Como por ejemplo? Yo espero que se recoja la basura, pero también espero de que hayan proyectos de acción cultural transformadores para mi comunidad. Son dos cosas de impacto comunitario. O sea, me estás hablando que no es solo una obra de teatro. O sea, que yo pueda presenciar una obra de teatro de calidad cerca de mi casa en el barrio. Y no solamente eso. Es decir, hay un problema con la infraestructura teatral. Hablemos de teatro. No hay suficientes teatros para la cantidad de gente que habita en Maracaibo. En Maracaibo debe haber cerca de un millón, un millón y medio de habitantes en la zona urbana de Maracaibo, moviéndose. Y tenemos el teatro más grande que hay, o el auditorio más grande que hay, es la Iglesia de la Cruz. Y ahí está una cosa como cerrada, ¿no? O sea, ni siquiera es público el espacio más grande que hay. Es el ser más grande que hay. El aforo más grande que tiene la ciudad es la Iglesia de la Cruz, o el Pachincho Romero. Pero, bueno, vamos cambiando un poco de escenario. Pensemos que el otro que le sigue es privado, la URU. La URU tiene cerca de 2.500 butacas, cuando logras activarlas todas, con los diferentes auditorios que tenga. Pero de allí para abajo, los teatros, el Día Bermúdez, que está cerrado, que está cerrado, vuelvo y lo repito, y no sé por qué llegó el año cerrado. Esa es una pregunta que hay que hacer el gobernador del Estado de Zulia. El Día Bermúdez tiene un aforo de mil y tantos puestos. Después le sigue el Teatro Doral, que tiene 600 y tantos puestos. El Teatro Bellasar también tiene 600 puestos. ¿Qué pasa? ¿Qué porcentaje? Sumemos, sumemos, simplemente sumemos. Si somos un millón y medio, no llegamos a poder tener una capacidad para el 10% de nuestra población. Si el 10% de nuestra población amanece con una epifanía y quiere ver teatro, no puede. No, no cabe. No hay posibilidades. Y el problema es que, como nosotros creamos una oferta teatral, si no tenemos la capacidad para llegar al 10% de nuestra población en infraestructura. El Estado debería, pienso yo, asociarse con empresas privadas y desarrollar proyectos, aunque suene populistas, de tener teatros parroquiales. Es decir, un auditorio en cada parroquia, de 300 puestos, la mitad del teatro oral, no pongamos que vamos a hacer un teatro oral en cada parroquia, pero un aforo de 300 puestos en cada parroquia, debería haberlo. Hay una fosa para un teatro en Francisco de Nogutamante, que construyó Di Martino y todavía hoy no tiene butacas. Entonces, en el centro de acción que Willy Casanova seguro lo va a querer como su alcaldía para el oeste, porque ahora sí va a haber alcaldía para el oeste, porque Willy Casanova sabe que ahí es donde mete los votos y donde el CLAP tiene mayor control social y va a querer ser alcalde del oeste de Maracaibo. Ahí seguro va a querer instaurar su despacho como alcalde, pero no puede ser posible que estuvo cuatro años y no le puso las butacas. 300, 400 butacas es lo que cabe en esa fosa y no hay un teatro para los franciscos de Nogutamante. Yo quisiera, ya que estamos hablando de cosas acá de cultura, cotidianidad, ¿cuál es tu apreciación? Venimos de la feria de la cinta, de la fiesta patronal que se deriva en una feria y hubo espectáculos gratuitos. Mucha gente ahí entra en una polémica porque los mensajes que me llegan, mucha gente, ¿por qué gastan tanta plata en eso? Y otra me decía, es importante porque hoy no voy a vaciar a Huaco gratis allí en cinco de junta. ¿Cuál es tu apreciación sobre eso? El gobernante debe de plantearse, o nosotros cuando elegimos los gobernantes, debemos plantearnos qué tipo de sociedad estamos proyectando. Si queremos la sociedad inmediatista, es decir, hoy voy con los cobritos que me acabo de ganar en vez de comprar un mercado, voy a ver a Huaco y mañana, bueno, vamos a ver cómo resolvemos. O pido prestado, o fío en la tienda, la señora Anila siempre nos fía. O guardo, cuando tú montas la tarima, le estás invitando a la gente al carpe diem, que es maravilloso, los romanos le funcionó. ¿Por qué los romanos le plantean a su sociedad como teoría de modus vivendi el carpe diem? Es decir, el vive ahora. Porque tú le decías al legionario, vive ahora, sal a parrandear hoy, porque hoy toca parrandear, mañana toca ser padre, pero mañana va a tocar la legión y mañana te va a tocar matarte con un extranjero. A ti te conviene que la masa viva carpe diem, porque tú eres el que estás proyectando, tú eres el emperador, tú vas a seguir siendo emperador, tú vas a seguir siendo el potentado, tú eres el que tiene los esclavos, tú eres el dueño del poder. Resumen, pan y circo, siguen esperando. Pero con poco pan. Por lo menos alcaldía y gobernación no dan pan. No tienen como dar pan. Los mercados populares, ahí está ese escándalo que no sé por qué no se convierte en un escándalo. Esta es una sociedad que puede ser cómplice. Es decir, esos miles, cientos de miles de dólares que se perdieron con los mercados populares de la gobernación, ¿dónde están? ¿Y por qué no hacemos persecución de eso? ¿Y por qué los propios funcionarios, el contralor regional, no salen a perseguir a ese funcionario que se llevó ese dinero que quién sabe dónde está? ¿Por qué se dejaron de hacer esos mercados que tanto bien le hacían a la gente? Esa es la parte de abajo de la pirámide. A mí me gusta preguntarme por la parte de abajo de la pirámide, pero cualquiera pregunta por eso. Nosotros tenemos que hacerlo más proyectivo. Tenemos que decir, ajá, ¿qué tipo de ciudadano quiero ser yo? ¿Quiero ser el ciudadano que va a ir a ver las luces de Bellavista y se siente orgulloso por esas luces de Bellavista? ¿O voy a ser el ciudadano que también, y por qué no, se convierte en un emprendedor? ¿O se convierte en un pequeño empresario? ¿O el ciudadano que está buscando y pide que hayan tasas de crédito y que los bancos empiecen a dar crédito para potenciar la economía? ¿O pueden ser las dos cosas? ¿El encendido, la tarima y eso? ¿Pueden convivir las dos cosas? Es una buena pregunta. Alcanza el dinero. El problema es que no hay transparencia. Si supiéramos cuánto presupuesto tiene la gobernación del Estado de Sur y supiéramos cuánto presupuesto tiene la alcaldía de Maracaibo, hoy, en una página web, que nos dijera, hasta el día de hoy hemos recaudado tantos miles de dólares o tantos millones de dólares, porque esta alcaldía recauda millones de dólares, y esto se ha destinado en esto, en esto, en esto, en esto. Si tuviéramos las facturas digitalizadas, que no cuesta nada hacerlo, como hace cualquier gobierno que habla de transparencia, bueno, los ciudadanos podrían elegir, decir, bueno, vamos a poner el encendido, vamos a traer aguaco, y además, con los 6, 7 millones de dólares que solo le pagas a los camioneros que le debes a los camiones de la basura, o en vez de pagar, creo que eran 6 o 7 millones de dólares que se le debían a los camioneros de la basura en estos días, preguntarle al pueblo, bueno, vamos a pagarle a esta gente, pero vamos a hacer una cuota especial de pagar el aseo urbano para comprar nosotros los camiones, ya que no queremos dejar de tener el control absurdo, si una alcaldía que además es dueña de los camiones, una alcaldía que además es dueña de los... compra los chalequitos, compra las botas, está pendiente de todo, pero si queremos ese tipo de modelo de gobierno, donde tú estás, donde eres dueño de todo, pero soy un dueño real de las cosas, no seas dueño de las responsabilidades y no de las prebendas, es decir, eres dueño de la administración de la basura, pero igual sigues contratando camiones que no son tuyos. Ahora, hablamos de cultura y evidentemente tenemos que hablar de política, pero entonces el problema de este país, digamos, porque muchos señalan, no es solo el servismo, es el poder con los ciudadanos. El problema son los españoles, si nos ponemos chiquitos, ¿no? Si venimos de España y la gente decía, se acata pero no se cumple, es decir, yo me entero lo que el rey me dice, pero no le voy a prestar atención. Nuestro problema, y es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, es un problema cultural. La única manera de transformar a esta sociedad, y por eso yo me he metido en la cultura como único vehículo, lo digo todas las noches en el programa de radio, la única manera de transformar a esta sociedad es hacer una transformación cultural. Cuando tú empiezas a tener criterios, tenemos que tener ciudadanos con criterios, es más fácil tener ciudadanos que digan eslogans todo el tiempo, que repitan patria socialismo o muerte, o que digan el Zulia está primero, o que repitan cualquiera de los eslogans que tú quieras, es del poder, es más fácil tener un ciudadano con eslogan que un ciudadano con criterios, un ciudadano que logre ir a la Cámara Municipal a decir, yo no estoy de acuerdo con esa ordenanza, yo no estoy de acuerdo con la manera en la que usted está ejecutando el presupuesto público. Por eso la municipalización debería de ser lo más parecido a nuestras estructuras de parroquias. En Francia los municipios son chiquiticos, porque tú necesitas que la administración de recursos sea permeable por el ciudadano. Un millón doscientas mil personas no pueden ir a pelearle a Rafael Ramírez, pobrecito, se volvió loco. Necesitamos que el municipio de Maracaibo sea 20 municipios. Que tengas 20 alcaldes que administren los recursos que esos 20 pequeños municipios generan. Porque los alcaldes producen el dinero es de los impuestos municipales. Cada vez que yo compro en Decandida, no me salen las facturas, porque Decandida pagan 3% de impuestos a la alcaldía. Ojalá que sea el 3%, porque hay problemas con esta ley de armonización tributaria, donde hay alcaldías que cobran el 6%, el 7% y el 8%. Y son impuestos que no me salen a mí en la factura, pero están dentro de los costos. A ver, me sale el IVA, el 16%. Ajá. ¿Y por qué no abajo dice impuestos municipales para yo poder reclamar al alcalde cuánto me está cobrando? Porque es una contabilidad posterior. Es decir, el impuesto a la alcaldía se paga a veces sobre brutos. Es fuerte. Voy a la pausa. Ya ven. Bueno, ya en la parte final con Luis Perozo Cervantes, acá en el Teatro Varal, he visto además, no solamente, para quienes nos están viendo y escuchando, es Puerto del Libro. También está Sultano del Lago, la editorial. Pero además, este año he visto que has, o sea, impulsado junto a otra gente, festival de libros, movimiento poético. ¿Cómo se hace todo eso? O sea, ¿cómo a pesar que por lo que te hicieron, por todo lo que hemos conversado, que no hay un músculo, digamos, un impulso por parte de la estructura del Estado, desde lo privado, digamos, se puede hacer? ¿Cómo? Mira, el último apoyo que recibimos del Estado lo dio Evelyn Trejo de Rosales en el año 2014, nos dio un financiamiento de 50 mil olívares, con los cuales trajimos a Armando Rojas Guardia, a Alfredo Chacón, a otros 12 poetas, le pagamos los hoteles, le brindamos una comida, e hicimos tres publicaciones, con 50 mil olívares. Claro, se gastaron como 300 mil olívares, pero con los 50 mil que ya nos dio, hicimos mucho. Los años siguientes tuvimos el apoyo ya no presupuestario, sino de capital institucional. Yo trabajé en dirección de cultura. Me llamó el director de cultura, Johnny Romero, y me dijo, te voy a contratar en la dirección de cultura de Caldín de Maracaibo. Yo le digo, bueno, maestro, yo estoy ocupado, estoy con el movimiento poético, te voy a contratar para que hagas lo que estás haciendo, para que no hagas otra cosa, simplemente para ayudarte con esto. Y después uno termina siendo el jefe de programación de la dirección de cultura, eso es una manera quizá de captar jóvenes, tendría 23, 24 años, y el profesor Johnny Romero, un tipo sabio, conciliador, maravilloso, excelente músico, hoy trabaja en la fundación del niño venezolano, y hace una excelente labor allí con la orquesta de niños, al lado de Belín 3do Rosales. Bueno, esa fue la última vez que recibimos apoyo. Tengo un museo de cartas, de propuestas que le hicimos a la gobernación de Arias Cárdenas, a la gobernación de Omar Prieto, a la dirección de cultura de Willy Casanova, a todo el mundo, indistintamente le hemos hecho propuestas. ¿Por qué? Porque eso es dinero público, es dinero que nos pertenece a todos. El que venga con el cuento, no, que ese es el dinero del régimen, que más o menos una vez me dijeron, ¿cómo vas a estar pidiendo? Más que no me dieron tampoco, pero, es decir, ese dinero del régimen, y yo, pues ese dinero del régimen no es del régimen, yo nunca he visto un malandro repartiendo lo que se roba. Yo veo siempre a alguien que reparte, reparte lo que no le duele, lo que no tiene que sacar de su bolsillo. Y ese dinero es público, nos pertenece a todos. Y por eso tenemos derecho a optar a él. Hoy no ha sido la excepción, este año 2022 no hemos recibido apoyos ni dinero del Estado. Los hemos solicitado, eso sí, porque creemos que nuestros proyectos son proyectos de origen social y que merecen ser apoyados por el Estado. ¿Cuál es la respuesta por parte de las instancias del Estado? La Secretaría de Cultura no nos ha respondido ninguna carta, violando la LOPA, por cierto, que obliga a que los funcionarios públicos respondan cartas que envían los ciudadanos. Pero bueno, como en este país violar una ley parece tan común como respirar, entonces no vamos a ponernos procedimentales. Y la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Maracaibo nos recibió y nos dijo que no tenía presupuesto, que no tenía dinero. Pero cosas que sabemos, que sabemos ¿por qué? Porque esa Dirección de Cultura es un apéndice de las voluntades de un Ejecutivo. Es decir, sea hoy Rafael Ramírez, fuera el año pasado Willy Casanova, o anteriormente la señora Evelyn Tras de Rosales, o el que venga, si no hay una modificación de la Ordenanza de Cultura, la Dirección de Cultura no va a poder manejar presupuestos. Y es muy fácil para los políticos no darle presupuesto a la cultura. La cultura es y termina siendo una agencia de festejos del gobernante. ¿Por qué? Porque viene Navidad. Entonces tú llamas al Director de Cultura y le dices, mira, montame un grupo de gaitas. Mira, viene Enero. Bueno, mira, vienen los Reyes Magos. Montenme, buscanme unos actores que actúen los Reyes Magos. Viene el Carnaval y los actores, o los que vayan a hacer las comparsas. Y vamos de acuerdo a las necesidades de los políticos. Pero como no hay presupuesto, como no hay una asignación presupuestaria, nunca el Director de Cultura va a poder decir, mi proyecto es este y yo voy a invertir en este sentido. Porque no tiene libertad. Todo lo paga la caja del alcalde. Todo lo paga la Dirección de Administración. Y todo sale directamente al despacho del alcalde. Porque no hay capacidad de ejecución presupuestaria. Porque estamos en letra muerta. Tú me preguntabas ahorita, ¿qué pasa con la Ordenancia de Cultura? Es del año 2005. Es de Di Martino. Esta Ordenancia de Cultura manda en su artículo 2, la creación de funda cultura. Dice, existe la Dirección de Cultura que lleva las políticas públicas en el área cultural. Y estas políticas públicas van a crear una fundación para la ejecución de los presupuestos públicos. Porque es muy sabido que en la Administración Pública, un funcionario de una dirección no puede ejecutar presupuestos. Si tú diseñas las políticas, si tú decides de qué color va a ser la pared, no puede ser el que venda la pintura. No se puede pagar y dar el huevo. No puede, eso es ilegal. Estamos en Venezuela, pero es ilegal que tú decidas. Si tú dices, no, todas las paredes tienen que ser azul. Ah, pero qué bueno, tú eres el que vende la pintura azul. Eso es corrupción. Entonces, debe de existir un órgano ejecutor de las políticas públicas municipales en todas las áreas. Y en el año 2012 fue extinguida la Fundación para la Cultura del Municipio de Maracaibo, Fundacultura, porque era inoperante. ¿Y por qué impulsar otra ordenanza y no darle vida a esa ordenanza? Mira, esa ordenanza primero no está ajustada a las realidades legales contemporáneas. En el año 2014 se promulgó una ley regional de cultura y en el año 2016 se promulgó una ley orgánica de cultura. Que ni el Estado, ni la gobernación, ni el chavismo cumplen tampoco. No es que estamos diciendo que esas leyes... Pero hay un marco jurídico nuevo y sobre ese marco jurídico nuevo nosotros tenemos que constituir una nueva ordenanza. ¿Y esa ordenanza nueva ya está trabajada? ¿Ya has conversado con alguien, con tu equipo, está armada? No, no, no. Además nosotros creemos que la ordenanza, Rogelio, debe de obedecer a criterios más contemporáneos. Es decir, un ejemplo de lo que está pasando en el teatro varal. El modelo de gestión cultural privado del teatro varal, de funcionamiento con la empresa, con los públicos, que es la infraestructura que le pertenece a la Universidad de Azulia, pero con una visión gerencial de empresa, debería ser un referente en la nueva construcción del modelo de una ordenanza de cultura. La ordenanza de cultura anterior es totalmente paternalista. Es decir, el municipio aplica políticas públicas que son ejecutadas por funda cultura o por funda patrimonio, que es la otra fundación que existía, y esas fundaciones, bueno, son los brazos ejecutores de lo que decida el alcalde o de lo que decida. Y no hay espacios para cosas que están en la constitución que son maravillosas, como para la constitución de empresas mixtas. Los únicos que pueden conformar empresas mixtas en este país son el gobierno nacional, el presidente de la república y los alcaldes. ¿Por qué no crear compañías de teatro mixtas? ¿Por qué no crear empresas editoriales donde el municipio ponga una parte del capital y el privado ponga otra parte del capital? ¿Por qué no crear grupos musicales donde hay un empresario que ponga una parte de los instrumentos y el capital y el municipio ponga otra parte del capital y el municipio termine como propietario de esas empresas? Porque los grupos de música dan, los grupos de gaitas funcionan a finales de año y producen dinero. A pesar de la crisis. A pesar de la crisis. Las empresas editoriales funcionan. Es decir, el municipio puede invertir su dinero, puede tener una cosmovisión de cómo invertir el dinero que tiene junto con la empresa privada para que más bien eso deje de ser, que el municipio erogue, para que el municipio empiece a recibir de las empresas en las que es socio. ¿Por qué no lo hace? Me hacen una pregunta más fácil. Lo que yo te iba a decir, respondo a tu pregunta anterior, esa la paso, es que nosotros estamos trabajando para en el mes de febrero hacer desde la sociedad civil unos foros, unas convocatorias para redactar una propuesta de ordenanza de cultura para el Consejo Municipal de Maracaibo. Pasó todo un año, este año, y no tocaron el tema. No está entre las prioridades de la agenda legislativa del municipio y nosotros como sociedad civil vamos a proponer que sea una prioridad. ¿Hay aliados en el Consejo Municipal? Esperamos conseguir aliados. Yo creo que hay gente muy honesta, hay gente muy correcta, hay gente que ha dedicado su vida a la política y que ama Maracaibo. Y yo espero conseguir, bueno, en mujeres como Rosana Darreal, por ejemplo, Consejal Indígena de Maracaibo, o conseguir apoyos en hombres como Juan Ordaneta, Consejal por un Nuevo Tiempo de Maracaibo, conseguir apoyos suficientes para elevar una propuesta seria de ciudadanía y de la ciudadanía que queremos, la ciudadanía proyectiva. Y además una ordenanza real, porque ¿qué es lo que queremos? Queremos una ordenanza que se base y que le dé oportunidades a la gente. Nosotros hoy no tenemos ningún tipo de posibilidad de recibir financiamiento público para nuestros proyectos. Pero yo soy un tipo de 33 años, que tengo ya 12, 15 años aquí en la cultura. ¿Pero qué pasa con un chamo de 19 años que tiene un proyecto en la mano? Tiene que ir a lamber botas, tiene que ir a lustrar zapatos, tiene que ir a frotarle el ego al director de cultura, al secretario de cultura, al portero. Y ser chamos así. Ay, chamos, esta ciudad está llena de muchachos. Queremos ser como Medellín, que hayan convocatorias abiertas, donde uno presente un proyecto y pueda optar a un fondo de financiamiento para el beneficio de la colectividad. Que no sigamos basándonos en que es la dádiva del caudillo, bien sea el alcalde o el gobernador. No queremos caudillos, queremos que sea la ciudadanía el protagonista de la acción cultural de la ciudad. Quedaron varias preguntas porque se me fue el tema. Bueno, necesito que... en enero me volvés a invitar. En febrero, cuando vayamos a hacer esta jornada, me volvés a invitar. Y me debéis vos la vuelta, que es una entrevista en Puerto de Libros. Yo tengo un año pidiéndote a la chica y vos sois más difícil que las estrellas de... Bueno, Liperoso, de verdad que muchas gracias, muy amable, por recibirnos acá, en esta casa que creo que es la casa de los maravillosos, de los Zulianos, el Teatro Ará. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Rogelio, por la oportunidad y por no descansar, hermano. Tú eres un sinónimo del ejemplo de un periodista correcto y de un hombre que está siempre del lado de las comunidades de los ciudadanos. Y por eso te admiro tanto, hermano querido. Muchísimas gracias, Liperoso Cervantes. Nosotros despedimos de este espacio a usted, agradecido por la gentileza de recibirnos en su hogar, en su trabajo, en su sitio. Recuerde, arriba y nos somos y en el camino andamos. Hasta luego. Gracias.